Tú puedes hacer un chorro por el agua Ponte tu cachucha, cuélate el morral y conviértete en el superinspector H2O Descubre fugas de agua en tu casa, en la de vecinos y familiares Y enséñales a todos a ser superinspectores H2O Y las fugas en la calle, reportalas al 654321 Tú puedes hacer un chorro por el agua